¡Suscríbete! 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 Si tú no vienes las cosas, las que estamos las robes, ven, ven. Baila, bebé, y olvídate los problemas que llevo pa'l défilis y te agujas en el sistema. Si tú vienes con fuego, tú sabes que te quemas. Domingo en Puerto Rojo, el negro de la nene, ven. Baila, bebé, y olvídate los problemas que llevo pa'l défilis y te agujas en el sistema. Si tú vienes con fuego, tú sabes que te quemas. Domingo en Puerto Rojo, el negro de la nene, ven. Baila, bebé. Ella me dijo pa' la pared. Pa' la pared. Calladita donde no se ve. Entonces no me dejé. Rápido me pegué. Y ahora es que. Hoy quiere un perreo como antes. Pam, 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 pam. A la nena de papi le gusta malearte. Hoy se va. Vuela la que está fronteando en el cordillo. Enséñame el hito amarillo. Es sencillo, vaya calcacío y se siente bien. Vuela la que está fronteando en el cordillo. Enséñame el hito amarillo. Es sencillo, vaya calcocillo. Se siente bien. Vuela el hito amarillo. Se siente bien. Vuela el hito amarillo. Se siente bien. Viene un fueguillo, se siente bien Viene un fueguillo, se siente bien Urbino, el nadito, claro ¡Ozuna! ¡Solidme de la huevo! 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 ¡Ozuna!